La gente está preocupada por ti porque hace mucho que no te ve. ¿Y cuántos años te echaste diario en la tele? 50. ¿50? Diario, diario. ¿No lo extrañan, mi amor? La verdad no, ya no. Bueno, pues al principio sí lo extrañaba después de 50 años de levantarme temprano, ir y preparar el noticiero, editarlo, mandar a hacer una orden de edición, todo lo que se necesita para el noticiero. Y luego no tenerlo, pues al principio sí, pero luego descansé. Descansé de esa responsabilidad cotidiana, tenerme que pintar, tenerme que poner algo, ver qué me voy a poner, ver que no se repitan los colores. En fin, es todo un rollo. Oye, Lola, amada, las personas que nos están viendo, incluyéndome a mí, ellos creen que una persona que da noticias y que sale en un noticiero, nada más llegas y te sientas y lees el prompter. Y tú me estás diciendo ahorita que llegabas temprano, revisabas las notas, mandabas a hacer la edición. Ella la decía. Sí, totalmente. Es que en Foro TV, ahora creo que sí les dan su script y nada más leen. No tienen que involucrarse. Pero en Canal 2, y cuando Jacobo, y aunque no estuviera Jacobo después, los directores del noticiero teníamos que involucrarnos desde hacer la orden de edición. Mi noticiero pasaba a las dos y media o tres, y yo llegaba a las diez de la mañana y veía qué había y qué había que mandar, qué hacer. Y entonces hacía mi orden de edición, la mandaba a los editores y luego me distribuía yo con dos redactores que tenía que me ayudaran y yo veía que iba a escribir yo. Y yo escribía parte del noticiero y los redactores otra. Y luego iba yo checando hoja por hoja y luego que checaran la imagen. Es trabajo de muchas horas, muchas horas. En mi caso, jamás me dieron un script ya hecho, jamás. Mi Lola, me recuerdo que en los principios editábamos con la guillotina. Con navajas gilet y lo pegaban. Sí, era una guillotina y así cortábamos el video, la película. Pasamos por todo, mi Lola. Antes del terremoto, había una moviola, una moviola. Antes ibas viendo las imágenes y, a ver, aquí párale, y acá párale, vamos a pegar esto. Y con diurex, bueno, se cortaba con una gilet, en mi caso, no con guillotina, y luego se pegaba con diurex. Y entonces, y ahora otra. Y así nos íbamos, con gilet y con diurex. Así empezamos. Porque era cine, era película. Sí. Con guillotina. Al principio no había video, mi pato. Al principio era película. Oigan, yo quiero platicar con el público. Y yo, decirle al público, que tal vez no lo sabe, una de las amigas con más antigüedad que tiene mi mamá, desde que era una morrita, es Húlola. Así es, estuvimos juntas en la escuela. Se fueron, creo que a Nabú, a Illinois. A Nabú, a Illinois. Entonces, qué bien sabes. Y yo sí, pero la gente, ¿no? En monjas benedictinas, en Nabú, Illinois. Bueno, ¿te acuerdas qué años más felices, Vitalis? ¿Te acuerdas de ese padre? Me acuerdo de los dormitorios, gorda. Porque tú y yo éramos sophomores y no teníamos cuarto privado. Eran como 20 niñas en cada piso. Así es, así es. Y me acuerdo de las sisters que los sábados pasaban por los dormitorios y nos sacaban todo y lo tiraban al suelo. Y teníamos que volver a arreglar todo. Sí, sí, sí. ¿Por qué, por qué, por qué? Y nosotras, bueno, eran estrictísimas, pero encantadoras, encantadoras. Las mejores. Yo nunca he sido más feliz que esos años en St. Mary's. Yo tampoco, Lola. Yo fui muy feliz. ¿Y cómo se volvieron amigas? ¿En qué se basó su amistad? ¿Qué? A ver, bailábamos rock and roll. ¿Te acuerdas que bailábamos rock and roll? Es que teníamos una sinfonola. Sinfonola. Y bailábamos rock. Y bailábamos rock de acá, así, taca, 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 taca. Lola era la mejor, mi mejor pareja de rock en la vida. Ha sido Lolita Ayala. No puede ser mi Lola. Ay, de veras, no sabes qué años más felices pasamos ahí. Mi Lola, tuviste una infancia muy feliz. Muy feliz, muy feliz. ¿Cómo me acuerdo de tu casa, de tus hermanos? Sí. Hasta me hice novia de tu hermano Abraham. Así es, Abraham moría por ti, mi Thalys. Abraham moría por mí. Y ya nada más se queda un hermano. ¿Cuántos eran originalmente? Rodolfo. Yo lo sé. Nada más, todos los demás ya se fueron. Y miré, el burro tamborrel, la mago y tamborrel. También. Luego, Rodolfo, Abraham, Luis y yo, éramos siete. Y desafortunadamente, todos se me fueron. El único que me queda es Rodolfo Ayala, que vive en Mérida. Y lo veo poco, pero nos hablamos todos los días. Está en Mérida. Es en Mérida, Yucatán. Está güerito y es muy guapo. Ahora está canosito, pero está muy guapo. Bueno, dentro de la vida. Lo dice muy guapo. Dime, Lola, tu salud, amor. Has pasado desde un cáncer de seno que tuviste la valentía de decir, cortenmelo todo desde un brazo hasta el otro. ¿Cómo fue? Pues mira, yo cito de veras que me quiere porque un día me apareció una bola en el seno derecho. Y entonces fui con un doctor oncólogo especialista en pecho y me dijo, no, pues hay que quitarlo. Me operó y salí de la operación y me dijo, ay, no se preocupe, todo benigno, todo benigno. Ah, perfecto, me despreocupé. A los dos meses me volvió a salir la bola. No me digas. Volví con él, volví con el mismo médico y me dice, ay, qué raro, ¿cómo pudo crecer tan rápido? No, tiene que ser agua. Y agarra tamaño agujón y le dije, no, doctor, se siente sólido. Entonces me picó, me picó la bola y por supuesto no salió ni una gota. Yo estaba casada entonces con Luis y le dije, oye Luis, pues que me quiere operar otra vez porque no salió agua y quiere operarme otra vez. Y me dijo, no, vámonos a Estados Unidos, investiga dónde está un buen breast center. Y investigué, pues que en la Mayo en Rochester hasta allá. Y ahí vamos Luis y yo a Rochester y me atendió una magnífica oncóloga especialista en pecho también. Y me sacaron no sé cuántas mamografías y pues no se veía nada, no se veía nada. Y me dijeron, mire, usted tiene el tejido tan denso, o sea, estaban duras, preciosas. Sí, muy bonitas, pero no se ve a través de ese tejido. Entonces, pues la tenemos que operar porque ahí está la bola. Entonces me operan y según yo, pues tranquilísima porque ya me habían dicho en México que era benigno. Entonces me estoy en recuperación y Luis me dice, pues estás tan bien que vámonos a esquiar porque era invierno. Vámonos a esquiar, voy a ir a ver aquí la agencia de viajes de la clínica. Y se sale y en ese momento entra el doctor, se sienta y me dice, es cáncer. Bueno, hazte cuenta que me echaron una cubetada de agua helada en la cara. Dije, pero ¿cómo, doctor? Si me acaban de decir que era benigno. Y me dijo, mire, le voy a decir qué hicieron en México. La operaron y solamente le quitaron lo de enzima, que era una fibrosis que su cuerpo había hecho para avisarle a usted que ahí había algo malo y para detener el crecimiento del tumor. Eso era benigno. Pero abajo de esa fibrosis estaba el cáncer grado 4 de maligno. Así que la tenemos que volver a operar. Y usted nos dice si quiere que se lo quitemos o si le quiere poner prótesis o qué. Bueno, dice, piénselo y regreso al rato. Y cuando llega Luis y yo en un mar de lágrimas, en un mar de lágrimas que me den agüita, sí, por fin. Este, perdón. Aguazola. Este, entra Luis y yo estaba hecha un mar de lágrimas y me dice, ¿qué te pasa? Pues me pasa esto, ¿no? Y este, regresa el doctor y me dice, bueno, la vamos a operar. Dice, el otro seno no sabemos si está bien o mal porque es tan denso, le repito, su tejido, que no vemos nada a través de las mamografías. No vemos nada. Así que si lo quiere conservar, consérvenlo. Pero no sabemos si está sano o no. Y no sabemos cuando salga algo si lo vamos a ver. Entonces, me quedé pensando y le dije a Luis, ¿sabes qué? Que me quiten las dos, porque yo no quiero estar preocupada de si me va a salir o no me va a salir por lo denso de mi tejido. Y me dijeron, ¿estás segura? Sí, estoy segura. Quíteme las dos. ¿Y todos los ganglios? Sí, claro. Los ganglios. Me tenían que sacar ganglios en el derecho, que era donde estaba el tumor. Y este... Ay, mira, deja presumirte. Deja presumirte mi tarro de Lolita Yala, que se venden en mi tienda. Mándame uno. www.lolitayala.com Está bruto. Fíjate que mi mamá tiene una camiseta tuya también. Tercera dimensión. Y se venden playeras también. Mi mamá... Yo la compré, mi amor. ¿Dónde está? Y todo es para solo por ayudar. Sí, en mi closet. No donan. Entonces tuvimos que hacer negocio para que podamos seguir ayudando. Se la traigo, déjame la dama. Por favor, compren playeras. Hay muchas cositas. Estos tarros, una loción que está riquísima. Ay, vean ustedes todo lo que hay. Y playeras. ¿Dónde está la playera? La playera. ¿Dónde está tu tienda, amor? En línea. En línea. En línea. Es triple W1. Ok. Lolita Ayala. Ah, no. Lolita Ayala.com Ok, amor. Y además tienes cosas padrísimas, Lolita. Mi mamá ya le regalamos una camiseta tuya. Hay un chorro de cosas padrísimas tuyas. Se me hizo una súper idea. Y que la gente, la neta, se meta a comprar. Porque tú siempre haces un chorro de cosas para ayudar. Cuando Mawis me vino con la idea. Porque Mawis es María Luisa, mi hija. María Luisa, mi hija. Sí, le decimos Mawis, pero se llama María Luisa, como mi mamá. Entonces, le dije, estás loca, hombre. ¿Quién va a querer ponerse mi cara en la playera? Sí, ya estoy ruquita. Me dijo, no, no estás ruquita. Estás vintage. Y déjame probar, Gati. ¿Qué más te da? Le dije, bueno, pues allá tú. Y que, órale. Lanza las playeras. Y se han vendido muy bien. Muy bien. Mira, aquí están los lentes de, de, este. ¿Esos lentes también los inventaste tú? Pues mi hija los encontró. Y ahora los vendemos junto con las playeras. Y son los lentes que trae esta Lolita, ¿ve? Está increíble, bravo. Oye, mi Lola, la vida contigo ha sido muy buena en algunos aspectos. Y en el de la salud, hijo de la guayaba, te ha llovido. Sí. Quiero que le cuentes a la gente, el helicópterazo. Qué guamazuga. Sí, hombre. Pues fíjate que íbamos, ya ves que para mí la labor social es de vida o muerte. Me siento tan bien cuando puedo hacer labor social. Y se los recomiendo a todos porque producimos endorfinas cuando hacemos el bien. Entonces, por favor, hagan el bien y chéquenle si no se sienten mejor. De veras, se siente uno muy bien. Entonces, a mí me encanta ir a repartir lo que sea. Cobijas, ropa, juguetes, etcétera, etcétera. Y en esa ocasión, una señora, bueno, antes una señora que echaba tortillas en el anafre, le dio cáncer de pulmón y me comentó que a muchas de las que echan tortillas en los anafres les da cáncer de pulmón por el humo que están respirando. Y entonces dije, hijo, vamos a ver qué podemos hacer. Fuimos con la Secretaría de la Defensa y le pedí al secretario que si nos podía hacer unas estufas ecológicas que echan el humo hacia afuera, tienen un tubo para afuera. Y me dijo que sí. Y nos ayudó con estufas ecológicas. Y luego, otro señor que tiene estufas ecológicas nos hizo una donación. Total, ahí vamos a Chihuahua con los tarahumaras. ¡Híjole! Que todas echan tortillas en los anafres. Bueno, fuimos también a Jeterca, pero también fuimos a Tarahumara. Bueno, íbamos porque no llegamos. Me dice el gobernador de aquel entonces. Me dice, nosotros, yo las llevo hasta donde van a repartir y que las estufas iban a repartir. Entonces le dije, bueno, ok. Entonces acabé el noticiero y me fui con Rafael Tinajero, que es el director general de Solo por Ayudar, y mi sobrino, y con Amelín Coratela, que conociste en la escuela. Amiga también de la escuela. Sí, íbamos tres de Solo por Ayudar, la esposa del gobernador, el gobernador, el piloto, y otra persona que ayudaba al gobernador. Entonces me voy, nos vamos a Chihuahua, llegamos tipo cuatro y media de la tarde, y según yo, nos iba a llevar a su rancho a pernoctar, y a la mañana siguiente íbamos a ir a donde las estufas. Y llegamos y nos dice el gobernador, ay, acompáñenme a inaugurar un hospital, una clínica para pobres. Y dije, bueno, pues ok. Pero no nos dijo que el hospital para, digo, para pobres, estaba a 90 minutos de la ciudad de Chihuahua. Entonces, ahí vamos a los pobres, este, en el helicóptero. Ya no tenía gasolina el piloto. No, espérate. Sí tenía para llegar. Llegamos al hospital de pobres, la inauguró el gobernador, nos pasaron a un bebecito, y ya estaba oscureciendo, y empezaba a llover, ¿verdad? Y entonces, ya vámonos, vámonos, nos dijeron. Y nos corrimos al helicóptero, nos subimos al helicóptero, y ahí vamos de regreso otros 90 minutos. Y venimos, ya se empezó a oscurecer, pero a ponerse negro. Y ya nosotros no veíamos nada abajo. Y entonces oímos que el piloto le dice al gobernador, nos quedamos sin gasolina. Y el gobernador le dice, sí llegas, sí llegas, no te rajes. Así es. Y entonces, pues, no llegamos. Se cayó el helicóptero, no aterrizó, y se cayó de 100 pies, de 30 metros. Nos vinimos abajo, y pues, imagínate el golpe. De 30 metros, y en el helicóptero caímos, pero como... Y, bueno, pues, afortunadamente nadie se murió. Pero a mí, que iba yo muy sentadita con todos los cinturones, que son dos. Amarradita. Muy obediente, me fue como afuera, porque estaba yo así, y caí de escuritito sentón. ¿De sentón? De sentón, sí, con el... Porque Bamelín, que dijo, yo no me pongo el cinturón, no sirven de nada, voló así por todo el helicóptero, se dio la... ¿Cuántas vértebras se rompieron? Me explotó una, pero se rompió la columna. Me rompí la columna. Tuvieron que traer... Bueno, ya en México, por supuesto. Pero espérate, nos traen... ¿De aquel momento llegaron por nosotros, ahí tirados en el suelo, de excremento de vaca, estiércol, porque era un rancho ganadero, nos pusieron ahí a todos. Rafael no perdió el conocimiento, porque él iba, se quitó los cinturones, y pudo ver cómo iba, qué iba haciendo el helicóptero, y pegó en una montaña, y pues se sentó y se puso en forma... Posición fetal. Posición fetal. Se le rompió la pierna. Una, pero se hizo pedazos la pierna, que estaba apoyada en el helicóptero. Y se rompió el tobillo, la tibia, el peroné, también bastante grave la fractura. Oye, Lolita, ¿quién los sacó? ¿Quién los ayudó? ¿A ti te sacó alguien? El gobernador me sacó del helicóptero y me puso así en la tierra. Y así, él tampoco perdió el conocimiento. A Melina y yo lo perdimos completamente. Yo lo perdí completamente porque al hacerse así el helicóptero, al principio me pegué aquí con la pared del helicóptero. Yo iba junto a la puerta y ¡zas! Perdí, vi estrellitas. Nunca me había yo desmayado. Nunca. Y vi así como, vi puntos, pues. Vi puntos y ¡puf! Adiós. Y me quedé con esa amnesia. Horas, horas. Vinieron, me sacaron. Esta Melina también se puso un duro golpe en la cabeza y también estaba sin conocimiento. La esposa no, el piloto no. El piloto todavía le pidió perdón al gobernador. Le dijo, ay, discúlpeme, señor gobernador. Pero no pude llegar, no pude llegar. Fíjate nomás. Y este... Y Rafa, pues, estaba cojo, pero se bajó del helicóptero y empezó a arrastrarse. Encontró mi celular que había volado y le pudo avisar a mi cuñada y a mi hija y a mi hijo, pues que nos habíamos caído, pero que estábamos vivos. Y el gobernador le avisó a su gente y llegaron por nosotros como una hora después en camiones de redila, de redila. Y ahí nos treparon con todo el roto al camión de redila. Bueno, yo no sé cómo no quedé paralítica, de veras. ¿Y te volaron a México? Sí, me volaron a México, pero primero nos llevaron al hospital de Parral. Ok. Y ahí nos tomaron radiografías y todo con unos aparatos del año del caldo que nos han de ver radiado muchísimo. Y bueno, pues ya yo... Ah, pues que la vamos a operar. Y yo decía, no, no, que me lleven a la clínica Mayo, que me lleven a la clínica Mayo, que era toda mi confianza para la clínica Mayo, porque es maravillosa. Ahí me operaron los senos, como ya dije. Y este... Pues... Ah, no. Un amigo del gobernador le ofreció un avioncito para volarnos a México. Y lo aceptó. Entonces, con mucho trabajo, yo encima de una tabla, me acuerdo, medio despertaba, porque yo iba y venía con mi golpe, como que perdía el conocimiento y lo recobraba por minutos. Entonces, me treparon en una tabla y así me metieron... Me tuvieron que ladear así para meterme al avioncito. Y Amelín totalmente ida. Amarilla, verde. Creíamos que se estaba muriendo. Y este... No podía respirar porque tenía una costilla rota. El pulmón perforado. El pulmón perforado. Y bueno, pues llegamos a México. Amelín no iba amarrada, ¿verdad? No iba amarrada. Y entonces votó por todo el helicóptero. ¿Ya ves que los helicópteros se hacen así como licuadoras? Eso lo recuerda bien Rafa, que se hizo como licuadora y... ¡Wow! Y entonces Amelín, pues, votando por todo el helicóptero. Y finalmente llegamos a Toluca y ahí el gobernador muy amable prestó ambulancia y patrullas para que nos trajeran a México. Ya esto era a las seis de la mañana o a las ocho de la mañana. Esto había sido a las ocho de la noche. Poli, nueve. Entonces, en una ambulancia del Estado de México y patrullas del gobernador nos trajeron al Hospital Inglés Directo. y nos pusieron a un equipo maravilloso de doctores. Sí. Que a mí me operaron. Duró 10 horas mi cirugía. A las 10 de la noche empezó la cirugía. Todavía tuvieron que esperar. No sé por qué. Hasta el día siguiente salí a recuperación. Oye, mira. En terapia intensiva. Me tuvieron 11 días en terapia intensiva con morfina. La cosa más horrible que te puede ser. Mi amor, yo me acuerdo que tú me decías que en la lámpara del cuarto veías cochecitos. Así es. Con la morfina veía yo visiones y veía yo cochecitos que se echaban carreras. No. Y me sentía de la patada, ¿eh? Yo no sé si sea la morfina que se mete en los drogadictos, pero la morfina que me dieron en el hospital sentí horrible. A lo mejor es mi cuerpo, ¿verdad? Porque hay muchos enfermos que les ponen morfina. Y no creo que se sientan tan mal. Y qué bueno que no te volviste adicta. No. Pero cuando te la quitaron ¿no te hizo falta? No, para nada, para nada. Once días con morfina te haces adicto. Oye, mi Lola, pasaron algunos años y estando parada en tu recámara te rompe el fémur, te caes en un escalón y te pegas en la cabeza. Y eso nos preocupó mucho. Eso fue unos años después que estaba yo en mi recámara. Puse piso, pero desafortunadamente es piso de madera que te resbalas. Y estaba yo con mi hija. Y desde el helicópterazo como que perdí el equilibrio un poco porque me pusieron todo tipo de fierros en la columna traigo. ¿cómo se llama? Placas. Placas, tornillos, varillas, lo que quieras traigo en la columna. Entonces, como que mi equilibrio ha cambiado, cambió. Y iba yo caminando y como que perdí el equilibrio y me caí en mi recámara y me rompí la cadera y el fémur. Las dos cosas. Y empecé, bueno, sangré, me pusieron cinco unidades de sangre. Pero por dentro, por dentro, también me tuvieron que operar, fue una operación larga, me pusieron una prótesis y pues bastante, bastante molesto. Bueno, me tardé años en recuperarme y en agarrar el equilibrio. Todavía ando con bastón, pero estoy muy bien. Pero uso bastón, que ya, bueno, no ando con la silla ni nada, pero sí anduve. Oye, Lola, este, yo desde siempre sé que tu, tu, tu manera de ayudar a todo, a las personas, a los animales. Yo antes me acuerdo muchísimo en el súper vendían las tarjetas de solo por ayudar. Y dentro de... Y todavía, todavía, en el mes de, de, del mayo, y octubre, y octubre, que es el día de la mujer, vendemos unos, unos tarjetas así que este, cuestan 10 pesos y... Exacto. Ayudamos. Algunas tiendas nos hacen el gran favor. Qué, qué lindas, que todo mundo te debería de hacer el gran favor porque todo, todos lo necesitamos. Lo que yo quiero que le expliques a la gente es qué, qué hace solo por ayudar. O sea, qué beneficios le das a quién. Mira, este, fuimos creciendo. Empezamos en el 80 35, o sea, hace 30 y cuantos años, 30 y... Con un libro. Con un libro de recetas que se me ocurrió pedirles recetas de cocina a los famosos. Sí. En el medio. Y hice personalidades en la cocina. Todavía tenemos el libro, Nitalis. Claro. Vender, porque sacamos una segunda edición. personas de pobreza extrema sin seguridad social. Es de las personas que ayudamos, pero tenemos 11 programas. Tenemos una casa de niños de la calle. Tenemos un banco de alimentos en la central de Abasto. Tenemos cáncer de mama, por supuesto. Tenemos cáncer de pulmón. Tenemos trasplantes. Transplantes. Hemos hecho más de 3,000 trasplantes de riñón. ¡Guau! ¡No me digas! Sí. Bueno, en tantos años. ¡Bravo! ¡Bravo! Porque no sabes cómo... Bueno, lloras de ver cómo les cambias la vida. Hacemos una reunión cada año con los donadores y los receptores que cuentan su historia. Y yo tengo que llevar una caja de Kleenex porque de veras no tienes idea cómo sufrían y cómo les cambia su vida con el trasplante. Y bueno, pues es maravilloso. Tenemos leucemia, mieloide crónica, problemas visuales, vivienda, salud. Bueno, el primer programa fue vivienda para los del terremoto. o sea que tenemos 11 programas. Eres una bestia. No, pero ya la gente dona muy poco, muy poco, muy poco. Tristemente. Oye, y animales también tenían, ¿no? Claro, tenemos el comité pro animal. Ajá. Tú eres miembro, ¿no, mi talis? ¿No te acuerdas? ¿Sí? Sí, ¿cómo no? Ah, bueno, pues lo fundamos unos años después porque hay tantos perritos de la calle que suben. ¿Cómo no? ¿Eh? Tantos. Oye, mi Lola, ya me voy a meter a lo más íntimo. ¿Cuántas veces te has casado? Ay, qué metiche eres, Talina. A ver, cuéntame el primero. La metiche. Les voy a dar, perdón, ahorita regreso a eso, pero les voy a dar el teléfono de Solo por Ayudar y de Comité Pro Animal para que si quieren hacer un donativo para poder seguir ayudando. La gente ya muy poca dona, muy poca dona. Dinos a, claro que sí, aquí va, aquí va a aparecer. Dinos a dónde, va a aparecer una pleca. En pantalla va a aparecer, pero dinos el teléfono, por favor, y además el site en internet en donde la gente se pueda meter a seguir echando la mano, Lola. Bueno, pues es 55-52-02-51. No, perdón, 55-52-02-10-51 y 55-52-02-10-54. Esos son de Solo por Ayudar. Ok. También tenemos página donde pueden ver testimoniales y todo de soloporayudar.com este, punto org, org. Ok. O-R-G, triple W punto soloporayudar.org es nuestra página y ahí pueden ver testimoniales de los trasplantados y de los niños de la calle, de todo, para que vean que somos reales, reales. Y me imagino, Lola, que la gente que nos está escuchando, o sea, para poder donar es muy sencillo, con cualquier transferencia, no tienen que ir a ningún lugar, desde tu celular puedes donar, desde la página puedes donar, o sea, es una cosa muy sencilla, ya nadie le quita nada a regalar 10 pesitos para poder hacer tantas cosas bonitas para tantas personas que lo necesitan. Paypal, transferencia. Ok. O transferencia. Eso, este, el del Comité Pro Animal, dámelo porque no me enrocé de memoria. El teléfono. Sí, el del Comité Pro Animal que ese pobre ya, imagínate, si no donan para los humanos, menos, perros animalitos, menos a los animalitos. Pero sí, sí hacemos, recogemos perros, este, heridos, muriéndose, este, atropellados, etcétera. Ya no podemos recoger para, para guardar, nada más para eutanizar. Ok. Muy malos, atropellados. Es el, el teléfono, el del, cincuenta y seis, cuarenta, noventa y tres, cuarenta y seis, con dos cincos antes. Otra vez, cinco, cinco, cincuenta y seis, cuarenta, noventa y tres, cuatro, seis. Ese es el Comité Pro Animal. El Comité Pro Animal. Sí, y pues, tratamos de ayudar a los más perritos, porque ellos también sufren, ellos también sufren. Oye, Lola, yo te quería preguntar, que a mí siempre me había tenido la duda, ¿por qué las rosas, Lola? Siempre en los programas, la rosa, ¿tiene, tiene algún significado, viene de algo, significa algo para ti, para tu alma? Pues, ese, el significado de lo natural, de la flor bella. A mí las flores me vuelven loca, me vuelven loca. Y cuando empecé el noticiero Sola, en 1987, este, Miguel Alemán me dijo, ¿por qué no piensas en algo así significativo para ti? Y me puse a pensar, y dije, pues, una flor, no hay nada como una flor. Y pues, ¿qué flor? La rosa. Y entonces puse una rosa, rosa todos los días, fresca, que me traían del mercado, que está ahí cerca de Chapultepec, de Televisa Chapultepec. Y este, y pues, ya se quedó para siempre. Se volvió. Para siempre. Oye, gracias amor, te ofrezco, te ofrezco una disculpa, no me vuelvo a meter, en tu vida íntima, en tu vida íntima, porque en eso de casarnos, no nos salió muy bien a ninguna de las dos. Si quieres, te lo digo, no importa. No, no, mi amor, ya fue, son del pasado, y pues nada más se dejó algo bueno, el papá de Aníbalín, que tienes un hijo, y los demás. O a María Luisa, que tengo... hija de María Luisa, que es una maravilla, que vive en Estados Unidos. Sí. Primero me casé con Jorge Berri, pero no duró nada, fue un error. Casarme duró unos ocho meses, y luego me casé con Aníbal Silva, ya fallecido, y con Luis Sosa, quien vive, y a quien amé muchísimo. Y este... Y ya, ya no me vuelvo a casar, nunca jamás. Ay, Lola, es muy divertido, te hago una boda, arriba de los voladores de Papantla, nena. Ni arriba de la Torre Eiffel, nada. ¿Tampoco te convenzo? No, no. Te quiero entrañablemente, mi Lola. Gracias. Que la gente sepa que cuando te he necesitado, a lo largo de 64 años, me has ayudado, y lo sigues haciendo. Gracias. Te quiero tanto, y te mando tantas bendiciones, amor. Ay, mi Seina, pues eres correspondida, eres correspondida. Mira, aquí está mi perrito. A ver, Goliath, ven, Goliath, enseña tu bella cara. Tengo dos. Se me acaba de morir una boxer. Uy, mi vida, ¿es el nuevo? Goliath. Goliath, sí. Se ve muy grandote. Ve la, ve la tele, mi Lola. Es simpatico. Oye, gorda, ¿ya viste el mastín tibetano? No. Te lo voy a mandar ahorita a tu juicio. No sabes el tamaño del perro. Es lo que quiero para mí. Un mastín tibetano. Ahorita te lo mando. Te va a tirar, mi Talis. ¿Para qué quieres un perro? No, no, mi vida, no, Me va a matar, pero lo tienes que ver. Mira, yo creo que es más grande que un caballo, no sé. No, increíble. Y yo tengo que agradecerte tu tiempo, tu paciencia. Y Talis. Un cariño de 64 años, que está totalmente correspondido, mi amor. Gracias. ¿Qué día pasas al aire? ¿Ok? Me avisas para ver esta entrevista. Tan linda. Ok, nena. ¿Eh? 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 Lola, te quiero mucho y gracias por la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Te quiero muchísimo. A todos los hijos y nietos de Talina. Gracias, amor. Bendiciones, mi Lola. Te quiero. Adiós. Adiós.